Lo que me dejó tijereta de VIP es que lo tuviera tan claro. Pero me dejó doblemente tijereta, que tuviera 13 años menos que yo. Perdón. Gelipollos. 21 años. ¿A dónde irá esta? Que se cree más bollo que la Dietrich porque ha vivido 13 años en Berlín. No, un año en Berlín. No. Vamos a ver, te lo voy a contar otra vez. No funciona. Esto es la batería. Me van todos los cacharros mal. ¿Me puso? ¿Ve? Un cenco raspado en bollería. ¿A mí? Por favor. Que con la edad que tengo que... Que la maestra repostera debería ser yo, que ya me he tiñado las canas, coño. ¿Cómo vienen las niñas? Niñas de hoy en día. ¿Cómo vienen? Esto lo va a ver mi madre. Tampoco le había hecho la culpa de nada a ella. Eran otros tiempos. No, no, no. Tampoco le había hecho. Pie a mi madre. ¡Puede! ¿Se a mi madre. Esa mujer. ¿Se a mi madre. Me vale. 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 ¡Uf! ¡Qué mayor estoy! ¿Samanta? ¿Pero cómo va a ser lesbiana Samantha Fox? Y rubia de bote. Rubia de bote de Chocho Moreno. Trinity. Trinity, ¿ábre? Sí, ja. ¿Qué es esa hija? Trinity. Desconecta, ¿no? Ni preguntéis. ¿Qué ha pasado? Que alguien me sirva un whiska. Sara, Samantha Fox es lesbiana. ¿Y a ti qué más te da si no te la vas a trajinar nunca? Cerda. ¿Por qué beber ron si no te pega nada? ¿Y para qué me lo das si sabes que no me gusta? ¿Tus hermanas qué? Están en un atasco. A ver si llegan. Piedra, papel o tijera. A ver cuándo cambiáis el pito ese. Quizás sea VIP. Vaya, por fin, una cara nueva. Yo tengo que no te lo dijera, ¿eh? Es una chica sorprendente, os va a encantar. Mi nueva inquilina de la Plaza Mayor. Un par de duellos. Un par de vagas. Lo que te gusta, tenerme encima, ¿eh? ¡Qué guapas estáis! Greta. Lo sabía. Te has vuelto a separar. Era una muerte anunciada. ¿Qué ha sido? ¿Te han echado? Me ha echado. De casa y del curro. La muy zorra. ¿Te aguantarías aquí un par de semanitas? Niñas, esta es VIP. Hola. ¡Halo! ¿De dónde eres? Sara, la galleguina. Atrecista de profesión. Hace virguerías con las manos. Ah, sí, ¿eh? Un buen dato. Trinity. Vive aquí conmigo. ¡Eh! Esto es todo lo que vas a decir de mí. A ver. Vivió en Zanzíbar hasta los nueve años. Es diseñadora de videojuegos. Es una y trina. Sí, de limón. Y Berenice, que además de ser tu excelente casera, es nuestra orácula particular. ¿Qué os pasa con Matrix? ¿Trinity el oráculo? No, no. ¿Qué le pasa a Matrix con nosotras? Sospechoso es que a mí me llaman Trinity desde que Adán pecó. Y Berenice es el oráculo, pero por el de Delfos. ¡Por el de Delfos! Vale, vale. ¿Y tú, Greta? ¿Yo? Era economista, pero lo dejo. Soy videocreadora. Hago cosas de todo tipo. Visuales, instalaciones, BBC, boda, bautizos, comuniones. Ya te voy a dar mi tarjeta si necesitas cualquier cosa. ¿Me llamas? Pues yo estudio comunicación audiovisual. Pues ojo, que a lo mejor acabas de economista. Niñas, vamos a brindar. Por mis espléndidas compañeras de piso. ¿Qué todavía no te hemos dicho que sí? Ya, ya. Repito, vamos a brindar. Greta tiene algo importante que decirnos. A ver. Bueno, chicas, os he reunido hoy aquí. A ti no, pero bienvenida. Porque hoy por fin ha entrado en vigor la nueva ley de reproducción asistida. se llama método ropa. Recepción de óvulos de la pareja. Vaya nombre. ¡Qué bueno! ¡Bravo, Greta! ¡Ole! La ministra 2.0. Si pillara yo a la ministra. ¿Y qué pasa con la ley esa? Greta quería quedarse embarazada usando un óvulo de su pareja previamente fecundado. Pero resulta que en España no se podía decidir a quién donabas ni tus óvulos ni tus espermatozoides exceptuando los maridos a sus mujeres. Así que Greta, escribía al blog de la ministra de Igualdad para que actualizara la ley que discriminaba los matrimonios homosexuales. ¡Enhorabuena! Las gemelas con su gafe. ¿Tú cómo a ver? Que se les ha jodido el coche, que están, no sé qué, con la grúa... ¡Buah, qué putada, ¿no? Oye, ¿te apetece jugar al yo nunca nunca? Pues hace años que no juego. Es un poco de crías, ¿no? Yo nunca, nunca he ido vestida de princesa Leia a una fiesta VIP que no era de disfraces. En la invitación lo ponía bien claro. Noche, galáctica. Yo cómo iba a saber que era una fiesta de madridistas. ¡Ay, pobre! ¡Ay, pobre! ¡Ay, pobre! ¡Ay, pobre! Yo nunca, nunca he perdido un avión por llevar juguetes eróticos sospechosos en la maleta. Pues no te rías tanto, tú es bonita. Aquí donde la ves tan elegante y tan dama, sus maletas han sonrojado a los funcionarios de los aeropuertos del medio mundo. ¿Y qué llevabas? Por cierto, mañana me voy con la madre al chat de pofás. ¿Pero no habéis cortado? No, hemos vuelto. ¡Tcha-tcha! Yo nunca, nunca he querido meterme a monja. ¿Qué esperabais? Una aldeíña, mi padre primo tercero defraga horas y horas y horas de catequesis. Para chimparme a las chicas solo tenía el convento. La novicia rebelde. Uy, 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 Greta, a tu novia le dan sopo con las monjitas, ¿eh? Mi novia dice, pero ¿qué dices? ¡Que va! La última de esas que tuve me dejó plantada por la ley y se fue con la puta de su ex a recorrer el desierto de Australia en autocaravana. Una perla, vamos. Bueno, mira, pues ella se lo pierde, nena. ¿A qué de gustito? Perdona. Perdona. ¿Estas dos? ¿Qué les pasa? Bueno, a lo que iba. Ya le vale, Sara, ¿eh? Ya le vale. Lo que va a soltar ahora por esa boquita y encima delante de la niña. Qué menuda niña. Yo nunca, nunca, nunca he disfrutado comiendo el buco. ¡Anda ya! ¿Tú quieres dormir debajo de un puente o qué? ¡Hala! Ya estás tardando. ¡Bebe! ¿Os sorprendería saber a cuántas no les gusta? No pares, coño. Perdón. Eso es porque no respiras bien, Greta. Tú tranquila, la que yo te enseño. ¡Ah! Inquietante, la maestra. ¡Qué bueno! Pero promete, ¿verdad? ¡I like girl! ¡Be my baby! ¡Be my girl! ¡Be my baby! ¡Be my baby! ¡Be my girl! 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 ¡ żeby my mother! ¡Oh, yes! ¡Oops! ¡Oh, yeah! ¡Suscríbete al canal!